Hola niños, buenos días, bienvenidos al segundo culto del mes de agosto. Hoy nos corresponde la porción de Lucas 1, del versículo 5 al versículo 25. Esta porción nos enseña sobre un sacerdote llamado Zacarías y su esposa. Voy a presentarles al sacerdote Zacarías y a su esposa llamada Elizabeth. Cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso, se le apareció un ángel. Y entonces él se llenó de temor, de mucho miedo y el ángel le dijo. Zacarías, no temas, no te asustes. Dios ha escuchado tu oración. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Y será muy importante. Y el nacimiento de Juan le traerá alegrías, muchas alegrías a ti, a Elizabeth tu esposa y a muchos. Y cuando Juan nazca, entonces será lleno del Espíritu Santo porque él irá delante de Dios. Juan no beberá vino. Pero llegará antes que el Mesías. Él será el que anuncie la venida del Mesías. Tendrá el poder del Espíritu que tuvo un profeta muy antiguo llamado Elías. El mensaje de Juan hará que muchos se arrepientan y estén listos, preparados para la venida de nuestro Salvador. ¿Cómo puedo estar seguro yo de esto si mi esposa Elizabeth y yo ya somos muy viejos? Yo soy el ángel Gabriel, siervo de Dios. Y él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no creíste, no vas a poder hablar. Quedarás mudo hasta el día en que se cumpla el mensaje que Dios te envió. Y cuando Zacarías salió del santuario, intentó contarle a la multitud lo que había pasado. Pero no podía porque el ángel lo había dejado mudo. Y se fue Zacarías a su casa. Y el pueblo comprendió que Zacarías había tenido una visión. Y cuando Zacarías volvió a su casa, después de unos días, su mujer Elizabeth quedó embarazada. ¡Qué bueno es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no poder tener hijos. Niños, espero que les haya gustado la historia, que hayan aprendido. Nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. No debemos ser como Zacarías. Recuerden que en la historia Zacarías tuvo duda. Él dijo, ¿y cómo voy a creer esto si mi mujer y yo ya somos viejitos? Entonces, nosotros debemos entender, miren, en Lucas 18, 27, la palabra nos dice que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Todo lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Él dijo que estaría con nosotros. Que Él nos iba a acompañar. Él dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, todo lo que la palabra dice, se cumple. Porque Dios es verdadero y su palabra es verdad. Eso debemos tenerlo claro. Recuerde que cuando nosotros oramos, debemos creer y estar seguros que Dios, de la manera que sea, Él nos va a responder. Porque el ángel vino a traerle una respuesta a Zacarías. Eso fue lo que el ángel vino a hacer. Dios le respondió a Zacarías las oraciones de ellos. Y les dio un hijo. Pero ni así Zacarías pudo creer. Él tuvo una duda. Y por eso el ángel lo dejó mudo. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Nosotros tenemos que estar seguros. Que Dios es confiable. Que en Él podemos confiar 100%. O sea, que cuando nuestros papitos, o nuestros abuelitos, o nuestros hermanos, o amigos, bueno, cualquiera que conozcamos, tenga algún problema, le podemos decir, mire, ven, oramos, y vamos a creer que el Señor va a resolver nuestro problema. De alguna manera, Él sabrá cómo ayudarnos. Él nos va a ayudar. Y de la manera que Él nos ayude, esa va a ser la mejor manera. Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y les voy a presentar. Esto se llama el candelabro. Esto era lo que encontraba en el lugar santo, donde estaba Zacarías. Esta es la mesa del pan de la propiciación. Y esto se llama la mesa del incensario. Espero que les haya gustado. Y a continuación, les vamos a enseñar cómo hacer un ángel sencillo. Recuerde que, como el ángel fue el que le avisó a Zacarías, le trajo la buena noticia de que iba a ser padre en unos días, a pesar de ser viejitos. Entonces, vamos a hacer un lindo ángel. Y lo vamos a decorar. Y ya les mostramos cómo lo vamos a hacer. Chao, niños. Los quiero mucho. Besos. Muy buenos días, queridos papitos. Para nuestra actividad del día de hoy, vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja de blog tamaño oficio. Silicona fría o pegante. Ya queda a su preferencia. Unas tijeras. Cinta del color que ustedes prefieran, para hacer un lacito. Y algodón, para hacer una bolita. Bueno, nuestro resultado final será un ángel. Ya les explicaremos de qué manera lo realizaremos. Bueno, nuestro primer paso será hacerle dobleces a toda la hoja. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer es un acordeón. Una vez tengamos nuestro acordeón hecho, bueno, en este caso, yo ya tengo mi acordeón hecho para optimizar el tiempo. Una vez lo tengamos listo, lo cerramos, ¿sí? Lo dividimos, perdón. Primero lo doblamos para saber más o menos a qué medida van a quedar las alitas del ángel. Y una vez ya tengamos el doblez hecho de las alas, lo vamos a dividir por la mitad. Podemos contar cuántas pestañitas salieron y cortarlo a la mitad. Vamos a usar las tijeras y vamos a cortar. Yo ya tenía mi marquita a la mitad para saber más o menos a dónde era. Entonces recortamos, abrimos un poco, recortamos y ya quedó nuestra división hecha. Entonces lo que hacemos es que vamos a doblar uno hacia un lado y otro hacia el otro lado y vamos a marcar bien el doblez para que nos quede el ángel bastante estético. Una vez tengamos ya las alitas dobladas, lo que vamos a hacer es pegarlas con la silicona fría. ¿Listo? Entonces pegamos. Lo que podemos hacer durante la actividad es ir contándole a nuestros pequeños la historia del anuncio del nacimiento de Juan. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo un ángel? Porque un ángel fue el mensajero de Dios. Él fue quien llevó la noticia, el mensaje a Zacarías de que iba a tener un hijo. ¿Pero qué pasó con Zacarías? Zacarías como era de edad tan avanzada, igual que su esposa Elizabeth, él no creyó, él dudó. Y por haber dudado, tuvo una consecuencia. Esa consecuencia fue que quedó mudo. Continuamos. Cogemos nuestra bolita de algodón y la vamos a pegar. Lo vamos a abrir un poquito para que se vea mucho más bonito. Luego vamos a poner, vamos a hacer un lacito con la cintica que les pedimos y igualmente vamos a pegarla a nuestro ángel para decorarlo. Ya si ustedes quieren ponerle más decoraciones, pues ya es a gusto de cada uno. Y así podemos ver que ha quedado nuestro ángel. ¿Pero cuál es la reflexión que nos queda? Que no debemos dudar de Dios. Que aunque veamos que la situación es un poco difícil, Dios siempre va a cumplir con lo que promete. Por eso Dios es indudable. Y si a Zacarías le trajo el mensaje por medio de un ángel, pues imagínense cuánto más nosotros debemos creer si nos trajo su mensaje por medio de su hijo Jesucristo. Entonces chicos, papitos, esperamos que hayan disfrutado de esta manualidad junto a sus pequeños. Que tengan un feliz domingo. Chao. Chao.